Hoy es, hoy es, hoy es sábado, maestro, ahora sí, cuando quiera, Leonardo, ¿qué estás haciendo? Oye, mando un mensajito para los saludos, para que se hagan hacer el video, sí. ¡Messi! ¡Un corazón! ¡No vamos a hacer si vos de Cosco! Mira tus ojos tan cansados de llorar, y yo cansado siempre quiero escuchar, que empecemos otra vez, yo olvido tu infidelidad, pero te juro que esta vez no caeré, y no mereces que tus labios llevan ya, y se aprece otra boca que mi amor. No tener pistas de llano, no quiero hacerte el amor, toma tu excusa de una vez, y márchate. ¡Márchate! 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 ¡No te quiero ver! ¡Márchate! ¡Márchate! ¡No te perdonaré! ¡Sí! ¡Márchate! ¡Márchate! ¡No te quiero ver! ¡Márchate! ¡Márchate! ¡No te perdonaré! ¡No! ¡No te perdonaré! ¡No! ¡Me sigo! El aire baila su sur Mira tus ojos tan cansados de llorar Y yo he cansado siempre, siempre de escuchar Empecemos otra vez, yo olvidé tu infidelidad Pero te juro que esta vez no pa' iré Y no me loces que tus labios se marcar El sabor de la boca, que te amo No te desvistas de calor, no quiero hacerte el amor Toma tus cosas de una vez y márchate ¡Díselo! ¡Márchate! ¡Márchate! No te quiero ver ¡Márchate! ¡Márchate! No te recordaré ¡Márchate! ¡Márchate! No te quiero ver ¡Márchate! ¡Márchate! No te recordaré No te quiero ver ¡Márchate! ¡Márchate! ¡Oye, querido! ¡Seliz aniversario, Calicho! ¡Mariposa! ¡Buena, Raúl! ¡Qué bonita canción que nos va a decir! ¡La que tiene 10, con la vida! ¡Venidos 5, con las naciones! ¡Sumo Perú! ¡Sumo Perú! ¡Sumo Perú! ¡Sumo Perú! ¡Qué rico se corta el Sumo Perú! ¡Sí, sí, sí! ¡Sumo Perú! ¡Allá! ¡Sumo Perú! ¡Mariposa que va volando de brazo a brazo y sin pensar! ¡Es cada día una flor y por la noche es un nuevo amor! Quisiste que me enamore con tus brillos y colores Lograste que por ti llore ¡Ay, te carguemos de ti! Quisiste que me enamore con tus brillos y colores Lograste que por ti llore ¡Ay, te carguemos de ti! ¡Ay, te carguemos de ti! Quisiste que me enamore con tus brillos y colores ¡Lograste que por ti llore! ¡Ay, te carguemos de ti! ¡Para la mujer! ¡Ay, te carguemos de ti! ¡Ay, te carguemos de ti! ¡Oye, qué bonita canción, señores! Que va volando de brazo a brazo y sin pensar Y cada día una flor y por la noche su nuevo amor Y si sé que me enamores con tus brillos y colores Lograste que por ti llore al dejar mi amor así Y si sé que me enamores con tus brillos y colores Lograste que por ti llore al dejar mi amor así Mariposa, mujer y fiel, preferiste enamor a qué Mariposa, mujer y fiel, nunca nunca será feliz Y si sé que me enamores con tus brillos y colores Dejarte que por ti llore al dejar mi amor así Y si sé que me enamores con tus brillos y colores Lograste que por ti llore al dejar mi amor así Solo para Polsito Y llega con cariño ¡Fue la Polsito! ¡Eh! ¡La soltera, la soltera, la soltera! ¡Ariba la mano a la soltería! ¡Qué buen ché! ¡Sí, todo! ¡Uy! ¡Con mucho cariño! Solo para el de antes ¡Ay! ¡Sueve! 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 ¡Vuela Pachofen! ¡Feliz cumpleaños! ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Veninosita! ¡Sin pasiones! ¡Ruimido! 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 ¡Sabina Sánchez! ¡Allá Trujillo! Si se hubiera, cuando yo te extraño Al mirar a tu retrato, donde estábamos y yo Con esa foto, que hoy viene de sus colores Hoy siempre los y sabores, a lo que le pasó amor Si te olvidas a mi lado, nuestro amor lo que sería Con buena foto sin colores, nuestro amor no sería Si te olvidas a mi lado, nuestro amor lo que sería Con buena foto en tus colores, nuestro amor renacería Oye, se nota la diferencia Pachoncito Peladito y Pachoncito Ese Peladito ¡Arriba, arriba! ¡Pachoncito! ¡Mueno, arriba! ¡Me da a usted, mi chicaliano! ¡Eh, eh, eh! ¡A los años! ¡Gujero! ¡Pachoncito! ¡Mueno, arriba! ¡Mueno, arriba! ¡Mueno, arriba! ¡Mueno, arriba! ¡Mueno, arriba! ¡Mueno, arriba! ¡Sigue pisando fuerte! Si supieras Cuanto yo te extraño Al mirar a tu retrato Donde estaba Matiché Como esa foto Y hoy viene de sus colores Hoy siento noche en sabores Al no tener más tu amor Si volvieras a mi lado Nuestro amor no perdería Como la foto y sus colores Nuestro amor no perdería Si volvieras a mi lado Nuestro amor no perdería Como la foto y sus colores Nuestro amor no perdería Buen sabor, buen sabor Baila como soltera, baila como soltera Alguiense al corazón Ay, 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 como soltera Buen a tu herida, patrón De la clave ¡O saludo! ¡Sasha! ¡Sinieres! ¡Samama! ¡Sela! ¡Sonia! ¡Enifer! ¡Sanamia, la carichita! ¡Junior! 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 ¡Sanamia, la carichita! ¡Junior! 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 ¡Qué bonito que estamos ahí! ¡Buenas canciones! ¡Qué buenos temas! ¡Buenas canciones ahí! ¡Señores! ¡Estos son los! Ok, saludos Salud para Polsito y Eva Para Polsito y Eva, felicidades ahí Polsito, Polsito y Nueva Conflores Y todos los amigos, muchachos ahí que están compartiendo Bueno, estamos saludándonos Salud para la barra femenina de Alianza Filial Argentina, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? La barra femenina de Alianza arriba Arriba Alianza, ¡eh! Arriba Alianza Sí, sí, arriba Alianza